Este es un especial en Cómo Dice el Dicho. ¿Quién dijo que el diablo no tiene hermanas? Nosotras somos las hermanas Cookies and Cream. Y el día de hoy nos acompaña Silvia, una mujer que no ha aprendido a darse su lugar, pero pronto lo hará aprendiendo a manejar. ¿Una mujer? ¿Esto no sabes manejar? No, pero por eso yo voy a ser famosa y voy a tener un chofer que me maneje. Ay, sí. Cuéntanos de tu personaje, a ver. Eres Silvia. Yo soy Silvia. Sí, y yo soy Cookie. Y yo soy Cookie también. ¿Y tú qué? Ay, qué chistositas, ¿no? Estamos buenísima onda. ¿Te estás burlando? No, no, no. Por algo nuestros seguidores nos siguen. Pero entonces, Silvia, ¿qué? A ver, cuéntame, ¿cómo te cachaste? ¿Cómo te enteraste que tu marido te era infiel? Pues oye, eso se siente. Eso se siente. Lo sentiste. ¿Sentiste? ¡Perdón! ¡Coto! Yo no lo dije, tú lo pensaste. Y él ya lo sintió. No, no, no. ¿No? ¿No qué? Ah, lo de grupo. Ah, tú sientes con la mente. ¿A dónde te vas? A mí también a veces me dan premoniciones. ¿A poco? Esas son pretensiones. Este, promociones. Son confusiones. Ya, ya, ya. No le funcionan las neuronas. ¿Qué es lo que pasa? Me acaban de platicar algo muy importante. ¿Qué fue? Pues, las ardillas de este parque no están contentas. Ok. Y necesitan que hagamos un sacrificio. Yo digo, caca. Claro, pues. Hay que cambiar. A ver, camarada, fue a ver. Sí, cuéntanos. A ver, tu marido te golpea, te abandona. Sí, no va a haber programa, entonces no puede haberse acreditado. Ay, no creo. ¿Tú crees que en ti no hay programa? ¿Tú crees que nosotras no podemos? Es más, vamos a hablar con el director y decirle que ella se cree mucho y que piensa que sin ella no se puede. Sí, miren. Exactamente. Yo vendo más. Exactamente. ¿Con el director? Sí, vamos a hablar con el director. Le vamos a decir. Y le vamos a decir. Sí, ya, sí, amiga. Ya pasó tu tiempo, Silvia. Bueno, sí. Es más, nos perdiste como a tu marido. Pero bueno, nosotras ya nos vamos. Y la Silvia se queda sin marido y sin entrevista. Ahí nos vemos. Bye. A estas, ¿quién las llamó? Nunca llegarán a ser estrellas. Jamás. Chao.